Hay muy buenos profesionales, pero... Evidentemente... Ángel Pintos, periodista de Pergamino. Ángel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día para toda la gente del piso. ¿Cómo está la situación en Pergamino? Hay 200 evacuados, llovieron 3 diciembre, ¿cómo es? Complicadísimo la situación y ahora en este momento, no aún porque ha desbordado el arroyo, realmente está preocupada la gente, están preocupadas las autoridades. Defensa civil que no da abasto debido a la demanda que tiene de barrios que están ya negados por el agua. Vemos que en algunos sectores, nos han contado unos vecinos, que tienen casi un metro de agua adentro de las viviendas. Se ocuparon alrededor de 200 personas y también, sumado a eso, algunos autoevacuados de estos últimos minutos que han tomado la determinación de abandonar sus casas. Ángel, ¿cuándo empezó a llover? ¿Cuándo fue esto? ¿El 24 o el 25? Y esto empezó a lloverse al 25, alrededor de las 6 de la mañana, la madrugada del 25 comenzó a llover y no ha parado. Realmente ha tenido algunos cortes de 4 o 5 minutos y después una lluvia cesante que no paraba constantemente. Pero perdón, cuenta con la complicación hoy. Pero Ángel, ¿estaba previsto? Digo previsto no, obviamente previsto no, pero estaba pronosticado, esa es la palabra, dije mal previsto. ¿Estaba pronosticado esto? El servicio meteorológico pronosticaba lluvias para el 24 y también para el 31, tal cual lo decían ustedes recién. Pero ¿y de esta magnitud? No, no con estas características. Pero perdón, lo que usted nos dice es que en Pergamino está lloviendo desde hace 28 horas. Claro, recién ahora paró, ha salido el sol, ahora en este momento nosotros... O sea, llovieron 26 horas seguidas. Correcto, sí, sí, sí. 220 milímetros de agua cayeron desde ayer a las 7 de la mañana hasta hoy a las 6 de la mañana. Es muchísimo. Pero 220 milímetros ininterrumpidos es... ¿Saben por qué es gravísimo? Porque no hay manera de desagotar 26 horas. Sí, pero el inconveniente que tenemos es que las localidades aledañas a la ciudad, los pueblos de Campania, han tenido picos grandes también. Por ejemplo, en Colón estamos a 50 kilómetros, que el agua viene para Pergamino, llovieron 300 milímetros. Y hay mil evacuados. Hay que explicar que la famosa tragedia de La Plata fueron 270. Sí, claro. Pero aparte, si no tuvo otra problemática, la de La Plata, que también había cerrado. En Pergamino el agua que escurre de todos los campos termina desembocando en el arroyo. Claro, pero además si dice que en el campo también llovió. Claro, lo que pasa es que en unos pueblos cercanos a Pergamino, 20 kilómetros, 200 milímetros, 180 milímetros. Y ¿sabés cuál es la particularidad? Que Pergamino, el arroyo, cruza casi por el medio de la ciudad. Ángel, ¿semejante cantidad de agua, digamos, hay manera de prevenir la inundación? ¿O cuando es tal la cantidad de agua, no hay manera de prevenir los desastres que pasaron a raíz del agua que cayó? Lamentablemente, producto de la naturaleza, hoy contamos con una cantidad de agua impresionante, que si bien vienen trabajando las autoridades, porque en Pergamino existe una comisión de saneamiento y que trabaja desde hace tiempo en esto, han puesto algunos desagües pluviales bastante interesantes que ha permitido que el arroyo trate de agragar el agua, de llevar el agua de forma rápida. Pero bueno, lamentablemente ha venido tanta agua que bueno, no había abasto del arroyo, ¿no? Ángel, las ráfagas de viento, tengo entendido, de la temporal, superaron los 80 kilómetros por hora, lo que generó que lejos de dejar estancada, digamos, el agua que se forma, el agua que crece en el arroyo, al contrario, ¿no? Era como... Ángel, ¿qué pasa con la ruta 8? Y en la ruta 8 también en una parte, también nosotros nos comunicaban recién, que está cortada en la zona de Urquiza aparentemente, o están haciendo pasar... O sea, la ruta 8 está complicada. Complicada, sí, sí, sí. En un sector cercano a Pergamino también está complicado. ¿Y los evacuados? Sí, realmente el vecino está consternado aquí en la ciudad porque nosotros tenemos antecedentes de inundación y realmente esto preocupa, ¿no? Preocupa y pone de manifiesto esta psicosis, que la gente no sabe de qué manera ayudar. Estábamos con el equipo hace un rato trabajando arriba de un puente de una pasarela que nos tuvimos que retirar después del aire y pedirle, por favor, que nos dejaran ir porque estábamos en riesgo, ¿no? Porque estaba desbordando el arroyo y si no, no íbamos a poder bajar. Cuando salimos, el agua nos superó la cintura. Con una correntada increíble y realmente por un momento tuvimos miedo, ¿no? ¿Y el municipio ha actuado, reaccionó? ¿Quién es intendente? El intendente es Javier Martínez. Sí, están trabajando desde ayer, de horas tempranas, porque ayer comenzaron con la evacuación en un barrio periférico, que es Jorge Ñuberi, aquí en Pergamino. Y bueno, sí, por supuesto, todo el gabinete municipal está trabajando de forma mancaminada. Pero, Ángel, muchas gracias por el informe. Por favor. A tus órdenes. Y justamente Javier Martínez, intendente de Pergamino, que el periodista acaba de elogiar lo que está haciendo, está en línea. Intendente, buen día. Toma los saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Fabián? Muy buenos días. Bien. Bueno, nos ha contado un poco, Ángel, la situación. Llovió muchísimas horas, 220 milímetros. Y en Pergamino llovió 220 milímetros. Pero lo que es nuestra cuenca, que es el agua que descarga en nuestro arroyo, por ejemplo, tiene un pueblo, Alfonso, que lo tenemos a 18 kilómetros, que llovió 311 milímetros. Eso más o menos desde las 7 de la mañana de ayer hasta las 5 de la mañana de hoy. Así 24 horas. Y bueno, esa cantidad de agua, cuando intenta ingresar al cauce del arroyo nuestro, genera esta problemática de estos desbordes, ¿no? Intendente, hay... Y bueno, se nos impara el agua para algún barrio. Hay evacuados, ¿no? 200. Sí, están un poquito más, 230, 240. Están en los centros de atención que están preparados al efecto, más allá de lo doloroso, obviamente, de la situación. En tu casa. Están en un lugar que está bien atendido, digamos. ¿En la ruta 8, en qué estado está, Intendente? Está cortada en varios tramos. No sé bien en dónde, porque bueno, Arrecife está teniendo una problemática bastante parecida a la Nuestra. Ellos tenían hasta hace un ratito 150 evacuados. Es una ciudad, obviamente, que es la mitad del pergamino. O sea que lo que es, es una situación de extrema... No digo, de gravedad, en todo el norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y sí, sé que la gente de Salto está con problemas, en Rojas no tanto, pero también lo hay. Sí, Ramallo, Rojas, Colón, Pergamino. Y ahora que salió el sol, afortunadamente, ¿no? Después de casi 28 horas de incesante lluvia, ¿en cuánto tiempo prevén, Intendente, que puedan llegar a abrir justamente estos puntos que hoy por hoy están anegados por el agua, más que nada en la autopista, aquí una Rosario con Buenos Aires? Exactamente. Mirá, ya concluida la contingencia climática, en unos 10 minutos vamos a hacer un vuelo de reconocimiento, porque la problemática genera el agua que va bajando de los campos. Y ahí podemos dimensionar con nuestra gente hidráulica en qué momento vamos a llegar al pico del ingreso de esa agua en el arroyo y en qué momento esto va a empezar a aflojar. Bien, Intendente, una última consulta. Ahora, ¿les habían advertido a ustedes el servicio de esto, el servicio meteorológico? Teníamos una estimación de unos 100 o 110 milímetros. Un doble. En realidad, para nuestra estructura es una cantidad de milímetros que es totalmente manejable. Pero bueno, fue mucho mayor, no solamente acá, sino en los alrededores. Creo que ahora está complicando mucho más lo que llovió en la redonda que lo que llovió en Pergamino, porque la ciudad en sí, en sus partes no tiene agua, salvo todos los bordes del apoyo. Intendente, gracias por atendernos y lo que necesite usted y la comunidad de Pergamino y toda la zona de la provincia a sus órdenes. Nosotros nos vamos, ojalá hubiera sido un lunes con mejores noticias, no de posnavidad, pero bueno.